Y hoy me han dicho que tú eres mi madre, mi madre del alma, que no conocía. Y al mirar tu retrato me encuentro con esa grandeza que yo presentía. Cuántas veces volvía a tus recuerdos sin ver que la muerte de ti se alejaba. Y al verte en un cuadro que un hombre pintara, y he visto que en sueño mi madre tenía mi misma cara. Ay, tus ojos creaban mi amargura, las caricias que yo te guardaba. Si pudiera abrazarme a tu cuello a cambio de un beso, mi vida te daba. Madrecita que no he conocido, madrecita que tanto he soñado, son tus ojos clavados en los míos. ¿Qué importa la muerte si estoy a tu lado? Y el que tenga una madre a su lado, que debe importarle sentir una pena. Y no hay tristeza que cambie los besos que salen del alma de una madre buena. Cuántas veces sentí la agonía, y fui por la vida sin ti no ni amparo. Y al verte y mirarte, y escuchar tus pasos, y he visto que en sueños una madre buena me da tus abrazos. Ay, tus besos clavan mi amargura, las caricias que yo te guardaba. Si pudiera abrazarme a tu cuello a cambio de un beso, mi vida te daba. Madrecita que no he conocido, madrecita que tanto he soñado, son tus ojos clavados en los míos. ¿Qué importa la muerte si estoy a tu lado? Madrecita que no he conocido, madrecita que tanto he visto que no he conocido, Gracias por ver el video.